Debido a que la ceremonia del 2020 se pospuso debido a la pandemia, Andrea Mesa fue coronada Miss Universo el pasado mes de mayo del 2021 y será el reinado más corto de la historia del certamen. La edición número 70 de Miss Universo correspondiente a este año será en diciembre, en donde Andrea entregará la banda y la nueva corona. La premiación se llevará a cabo en el Universe Arena Eilat en Israel el 13 de diciembre de 2021. Debido a la zona horaria, el certamen será transmitido por televisión al hemisferio occidental durante la noche del día 12 de diciembre. En el evento participarán candidatas de 78 países y territorios autónomos y como representante de México competirá Débora Ayal de los Mochi Sinaloa. El evento concluirá con participación de Andrea Mesa Miss Universo 2020 de México al coronar a su sucesora. ¡Gracias!